Este gobierno sigue pavimentando el camino hacia la impunidad total. Darle nuevamente beneficios a Iván Márquez, líder y promotor de la segunda marquetal y afirmante del acuerdo de la paz reincidente y narcotraficante, es una irresponsabilidad con los colombianos y completamente absurdo. Bueno, Demar, ¿están diciendo que Iván Márquez está en posibilidades de firmar la paz total? ¿Iván Márquez resucitó? ¿Salió de la clínica donde estaba? ¿Cómo la ve? Pues, lo que ha dicho la noticia nace de un reportaje que le entregó anoche al periodista Yamida Amad de Noticentro 1, CMI, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, que confirmó que el terrorista Iván Márquez está vivo, que está enfermo y convaleciente, que se ha sostenido ya acercamientos indirectos con él en medio de los diálogos exploratorios de la paz total que impulsa el presidente Gustavo Petro. Ha dicho lo siguiente, voy a leerlo entre comillas, podemos afirmar que Iván Márquez es uno de los que ha enviado mensajes y que hay un grupo de ellos que directamente se acercan a este diálogo de exploración de las posibilidades de un diálogo hacia la paz. Es lo que ha dicho Danilo Rueda en las declaraciones que le entregó a Yamida Amad y que confirma que, pues, según él, Iván Márquez estaría vivo y estaría interesado en la paz total. Bueno, que esté vivo, parece que está vivo, pero ¿cuáles son las condiciones de salud que tiene Iván Márquez? Pues que lo digan, no tienen misterio. Una persona enferma es una persona enferma y una persona aliviada es una persona aliviada. Iván Márquez, ese gran bandido, ese miembro de las Farc, ¿en qué condiciones está? Que lo digan, que lo digan para que sepamos cuál es la leyenda que se está tejiendo en torno a Iván Márquez y al estado de su salud. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias por ver el video.